¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Journey of Greed y vamos a darle... Aquí no creas que es el menú principal, nomás que no sé qué pasó y se metió directo a la... aquí a esta batalla. Dice, estos piratas son tus compañeros y tus oponentes. Ok, thankful, sí, mucho texto. ¿Are you ready? Sí, estoy ready. Turno 1, dice. Ancien Bronze Coins. Ja, ja, ja. Lads, we're rich. Somos ricos. Get over here. Let's split the trezaure. Who lays claim to the extra coin in our spoils. Leave it be. Nos encontramos oro al parecer. Green Fortune. Grand Sun Effect Player. Got it. Ok. ¿Ese es el oro que encontramos? Esto le da como poder a mis piratas. Turno 2. Avanzamos a la segunda isla. Green Island. Represent Fortuna and Grand Coins. Use card to gain even more coins. Ok. Una isla. Split 10. Disturne. Excavate. Got it. Ok. Uso la carta de excavación. A ver. Encontramos 26 monedas usando la carta de excavación. Ahorita todavía no le agarro la onda. Le voy a ir agarrando poco a poco. No. Nada mal, niño. Players are ranked at the end. It's turn. We're going to... Ah, ok. Ya. Ya, 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 ya. Ajá. Ya entendí. Van avanzando los piratas. Yo soy uno de ellos. Claro. Acá el de la derecha. Es mi turno. Voy a excavar. Es la única carta que tengo, al parecer. Escavar. Encontré oro y encontré una... Ahora, lo que no entiendo es por qué el oro activa efectos bot positiva negativa. Run under piratas avatars. No sé por qué también a ellos les llega oro del oro que yo recogí. Tampoco a poco lo voy a ir entendiendo. Shiver members. Team versus... Kit, Kibrain. Your bot. No risk. No reward. Sin riesgo no hay recompensa. Tap skill in zoom to details. Other players pay you 5 coins. All players. Ah, todos los jugadores te pagan 5 monedas y recuperan un punto de vida. Attack your loot. Oh, salió un oso y nos atacó. Ah, spare me that hard. Eso dolió. Arr. Our healer has been knocked out by beast. Nuestro healer fue nockeado por la bestia. Sigo sin entender. Me está complicando un poco la cosa, pero todo bien. Scabby, sea verde. Ahora tengo otra carta, mira. Vamos a verlas. Vamos a ver qué dice. Defense 2. This turn. A ver, ahora... Ah, claro, porque al principio me dijeron que las islas verdes son islas de oro. Al parecer las islas rojas son islas donde te van a estar atacando. Entonces aquí ya estoy protegido dos turnos. Dale, y tenemos que ir avanzando. Los piratas van avanzando poco a poco. Mira, yo estoy ahí protegido. ¿Qué hubo? Ahí está. Attack, your lose, win. Ataques, bloques, by defense. Ahí me defendí. Perrón. Turno 6. Aquí sí hay oro. Aquí tenemos que excavar, por supuesto. Excavamos. Es isla verde, así que aquí hay oro. Encontramos 26 moneditas. Muy bien. 23 para mí. 13 para el otro menso. No sé por qué. There be a black island ahead. Get ready, kid. Esta es una isla negra que me ponga el tiro. O sea, me voy a... Me dieron una carta de bloqueo. Ya tengo dos bloqueos. Él también usó carta de bloqueo. Select one of this options. Shelter. Venture split 24 coins. Venture split 24 coins. Como dijo el otro compa, sin riesgo no hay. Oh, me quitaron un corazón. Ya solo me quedan tres corazones. Pero gané... Gané 24 monedas. Al final creo que les voy ganando porque... Erria. Es que... Espérate, ¿qué es esto? Recupera un punto de vida. If you are... Raidman player, recover 2 HP. Dice que voy a recuperar un punto de vida, pero... Yo la verdad es que no quería... Yo quería... Prefería escarbar. Pero bueno, aunque igual ya tengo mucho oro. Y hasta encontré esas cosas, mira. De lujo. Turno 9. Hey, kids. See them up ahead. Just hold on a little longer. Where near reader. A ver. Le pico aquí. Ajá. Tap the compass to confirm. Confirmamos. Pym. Intercambiamos lugar. ¿Por qué? Rapsalers. Share. Usó unos piquitos. Oh, se hizo daño el menso. Piraña flower. ¿Ya avanzamos o qué? Ahora yo soy el turno 2. Rest. Descanso. Save the coins. Got it. Select one of these options. Gain 30 coins. And draw a un card. Gain 15 coins. And draw a un card. Eh, pues queda 30 coins, ¿no? Más perrón. Ah, a ellos les tocó monedas y otras cosas. Hola, ¿me quitaron monedas o qué? Ah, no. Me dieron 30 monedas. Nomás que las otras ya las dejé en mi botín. Y traigo 7 vidas. Sí, ando perrón. Mira, ¿puedo escarbar o puedo protegerme? Pues yo creo que voy a escarbar. Porque aquí se saca oro, nene. Ah, el otro usó otra cartita. Mira, me bloqueó el perro. Ah, ya. Ok, sí, sí, sí. Estoy capeando. Es como un Yu-Gi-Oh. En donde vamos a... Es como un Mario Party y un Yu-Gi-Oh combinados. Ay, mero. Mira, en esta como es roja. Aquí sí nos vamos a bloquear. Hay que ponernos escudito. Attack. You lose HP. When attack is blocked by defense. Eh, me defendí matón. Tenía una cartita de defensa. Turno 12. Isla negra. Aquí también me dijeron que me prepare. Game 40 coins. Pues vamos a ganar 40 coins. No veo que pudiera perder. Oh, ese usó una carta trampita o algo así. Trampocillo. Venture. 24 coins. 3. Ah, me... Me... El otro lleva 117 monedas. Se está pasando de lanza el vato. Ándeles. Vámonos. Y mis coins, y mis coins. Ahí está. 24 coins. Bueno, voy en segundo lugar. Turno 13. Otra isla roja. Aquí tenemos... Gana 22. Coin split. Mis fortune. What happened? The island country is red. Mis fortune. Other players. Un HP. What happens? When the island... Ah, mira. A él nada más le queda un corazón. Yo usaría esta porque al parecer esta les va a quitar un corazón. Uh, se bloqueó. A ver. Me van a atacar, pero... Yo le debería de quitar un corazón a él, creo. ¡Hala! Me quitaron dos. Pero él ya está frito. Mira. F. Y yo tengo todas las monedas. ¡Sí! Todos eliminados. Nomás quedo yo con vida. Aquí vamos a usar el de excavación. Recover dos HP. Ok. Ahí está. Solo yo llegué hasta la cima. Y con... Con todas mis... Con todas mis vidas. Bueno, no todas mis vidas. Pero mira, traigo cinco vidas. Y ahí está. Los otros compas valieron queso. Ya, ya entiendo. Es un juego de cartas por turnos. En donde vas avanzando a recoger un tesoro. Está muy interesante, la verdad. Me gustó. A pesar de que... Como que todavía no le capeo al 100 al 100. No le agarro la onda porque no me conozco las cartas. Pero así es la cosa, mira. ¿Qué hubo? 286 monedas. Rifadote. Color me in preset. I wager you. Be famous. Pirate capitán. Into the time. I think you're... For... No sé qué reveal. A ver, ¿qué me vas a revelar, mija? Espérate. Antes de eso... Ah, no. Es que no me deja entrar a ninguna parte. Que no sea a donde ellos quieren. O sea, que todo esto es en el tutorial, ¿no, monches? Lighthouse mode. Tap here to join a solo match. Create private room. Ah, mira. Ok, puedo desafiar. Puedo desafiar personas. Contra bots. Puedo jugar también. Oh, give. Give a pirate shot. Start. ¿Cómo le doy a pirate shot? Ah, aquí. Start. Ok. Ah, ajá. ¿Yo cuál soy? ¿Yo cuál soy, nene? Ah, yo soy el segundo. Ok. Primero va uno. Redraw your hand. No, estoy bien con esta hand que tengo. A ver. Esto dice qué. Defensa dos más turno. ¿Y esto qué dice? Defensa por un turno. No, defensa más uno por tres turnos y recover HP. Bueno, aquí no voy a ganar dinero, pero me voy a defender. Ahí está. Yo me voy a defender un rato. Yo no gano dinero. Chin. Esos están ganando dinero. Están excavando los perros hackers. No pasa nada. Yo estoy protegido para el siguiente turno. Mira. Quedé último lugar. No pasa nada. No pasa nada. Yo estoy protegido. Aquí a mí no me van a hacer daño. Y a ellos sí. Draw card. Inflict defense. Menos uno. Another players. Esta manera vamos a hacer. Mira. Para que se los cargue el payaso con menos uno de vida. Si no gano dinero, los elimino perros. Bueno amigos, yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar un like. Si no, dislike. Nos vemos en la siguiente. Chido One la vimos. Ánimo. Bye.